Felicidades, felicidades No os preocupéis, todo es con Dios por los ángeles, los ángeles Los ángeles no van en el cielo, si aquí en la tierra Gracias, abrazo Gracias, abrazo Agradezca que lo pudo contar Agradezca que lo pudo contar Por nosotros, claro, gracias Gracias a todos Gracias Agüita Santa Sí, Agüita Santa Salud Con buena salud Buenas noches Muchísimas gracias a todos Vieron este trabajo, muchísimas gracias Abríguenos de corazón Buenas noches Gracias Señor, venga, gracias Acá estoy Señor ¿Dónde está? Venga, venga La felicitación también es para ustedes Venga muchachos ¿Dónde están los guías? Acá están, vengan Métanse acá, muchachos Trabajos de ustedes también No, estos son Héroes anónimos Venga Señores, muchas gracias Nos agradecemos muchísimo por habernos acompañado Nosotros tenemos un grito de gloria Nuestro Siempre que terminamos hacemos este grito Venga entonces Venga Como de todo corazón Quiero dar las gracias a ustedes Que son los sabedores del camino Que Sin ustedes no se hacía nada Sin ustedes no hubiera sido posible esto 100% de ustedes Muchas gracias Gracias, muchachos Muchas gracias Un apoyo para ustedes Un saludo